Hola que tal yo soy Pachi y hoy vengo a recomendaros 5 audiolibros Hace más o menos un año, poco más de un año que tengo Storytel que es una plataforma de audiolibros, tú pagas creo que son 9 euros al mes y puedes escuchar todos los audiolibros que quieras aunque también tienen algunos libros en ebook a mi el ebook de esta plataforma se me hace un poco incómodo de leer porque no lo puedo leer en el kindle sino que lo tienes que leer en la tablet o en el móvil y se me hace un poco más incómodo que leer en el kindle pero bueno, lo suelo usar más como plataforma de audiolibro y hoy os vengo a recomendar 5 de los mejores audiolibros que he escuchado en esta plataforma Voy a empezar por los 3 que he escogido en castellano he escogido 3 en castellano y 2 en inglés porque me parece que merecen la pena si sois capaces de escuchar los libros en inglés me parece que merece la pena así que bueno, voy a empezar por los libros en castellano el primero que os quiero recomendar es Antihéroes de Iria y Selene este audiolibro me parece muy especial porque es un libro que está narrado cada capítulo por un personaje distinto y el audiolibro tiene diferentes narradores uno para cada personaje entonces bueno, darle una diferente personalidad a cada personaje y que los puedas reconocer nada más que por la persona que narra le da como otra profundidad al libro y creo que merece la pena el siguiente audiolibro que os voy a recomendar ya no está en Storytel si estaba cuando yo lo leí pero bueno, lo podéis encontrar en otras plataformas son los libros de la saga Valeria de Elsa de Tuenavent me parece que son muy recomendables porque son unos libros narrados en primera persona por Valeria que cuenta la historia suya con su matrimonio y ese triángulo amoroso que se da cuando conoce a Víctor en medio de una crisis con su marido Adrián y bueno, como está narrado por ella, sus peripecias y las de sus amigas es como una especie de diario así que que te lo lea la propia Valeria tú poniéndote en la cabeza que quien te lo lee es la misma Valeria es una experiencia totalmente diferente a leerlo en papel el último libro que os quería recomendar en castellano está un poco relacionado con el anterior es La mujer en la ventana de E.J. Finn y digo que está relacionado con el anterior porque también es un libro narrado en primera persona por la protagonista así que el hecho de que te lo esté narrando una sola voz femenina hace como que tú tengas la sensación de que es la propia protagonista la que te lo está contando a ti directamente en este caso me parece que vale la pena el audiolibro más que leerlo en papel porque la protagonista tiene una voz muy fuerte tiene un problema psicológico que es que no puede salir de su casa porque tiene agorafobia y bueno, hay más cosas detrás de ese personaje y me parece que la narradora lo hace muy bien y es uno de los mejores audiolibros que yo he escuchado porque a lo mejor hay otros en los que el narrador no conecta tanto con los personajes pero en este caso sí que me ha gustado muchísimo como lo hacía la narradora pasando ya a los audiolibros en inglés voy a recomendar Talking As Fast As I Can que es de la actriz que hace de Lorelai y las chicas Gilmore de Lauren Graham y lo narra ella, no solo lo escribió ella sino que además este audiolibro lo narra ella y es como estar escuchando realmente a Lorelai hablar en este audiolibro porque realmente la personalidad de la actriz y la personalidad de Lorelai son muy parecidas ella misma lo dice que cuando leyó el personaje pensó que tenía que ser para ella porque era como que hubieran plasmado su propia personalidad dentro del personaje así que es como revivir la serie pero bueno, a ver es distinto porque es eso al final se separa la actriz del personaje como tiene que ser pero bueno, me ha parecido chulísimo escuchar este audiolibro y por último mi audiolibro favorito de todos los tiempos de este año y pico que llevo con Storytel por lo menos es Daisy Jones and the Six de Taylor Jenkins Reads como pasaba con Antihéroes este también es un libro que está narrado por diferentes personajes en este caso no es que cada capítulo esté narrado por un personaje sino que el formato del libro es de entrevista entonces yo creo que le aporta muchísima calidad escucharlo porque también cada personaje tiene su propio narrador y no sé, le da muchísima más credibilidad a toda esta historia realmente tú crees que existen estas personas, que esta banda ha existido y no sé, a mí yo es uno de los mejores audiolibros que he escuchado hasta ahora y nada, hasta aquí las recomendaciones espero que os hayan gustado y nos vemos en el próximo vídeo ¡Saludos! ¡Suscríbete al canal!